Hola, yo soy el Dr. Marino, dermatólogo. El día de hoy te voy a hablar sobre la rutina básica para manchas. Y por supuesto, lo primero que hay que decir es ¿Qué dermolimpiador usar? Hay que usar un dermolimpiador adecuado para quitar el exceso de grasa en la piel y un despigmentante pueda penetrar adecuadamente. Y si tienes piel seca, usa uno que se llama Topiolis Gel Avant para liberarte la cara mañana y noche. O si tienes una piel muy sensible, usa uno que se llama Cetaphil Barra. Una barra dermolimpiadora que no tiene olor, color y por supuesto sirve muy bien para limpiar la cara de las personas con pieles sensibles. Si tienes piel mixta o grasa o con tendencia al acné por supuesto hay que usar un dermolimpiador para quitar ese exceso de grasa. ¿Qué mejor que Cediaclir Gel Mousant para lavarse la cara mañana y noche? Quita el exceso de grasa, no reseca como otros dermolimpiadores. Y si quieres una opción que puedas encontrar en todos lados también hay otra opción que se llama Efaclar Gel Mousant del laboratorio La Roche-Posay que también ayuda a limpiar la cara de las personas con piel mixta o grasa y de alguna forma es para pieles sensibles. No irrita la piel, no reseca demasiado y excelente les va a estos pacientes. Y por supuesto después de lavarte la cara tienes que usar un despigmentante de día. Por supuesto hay muchas marcas, muchas combinaciones. En este momento te voy a hablar de dos despigmentantes en particular. A continuación. Clara Skin de Revé es una excelente opción para usar como despigmentante de día. Se coloca únicamente en las manchas y por supuesto tiene como componentes la arbutina, el ácido fítico, la vitamina C y la niacinamida. Este último es un sebo regulador que controla el exceso de grasa en la piel y por supuesto también tiene efectos despigmentantes. Así que esta combinación es excelente para ponerse en las manchitas en la mañana. Por supuesto siempre hay que usar un filtro solar después. Melante XA Día es una excelente despigmentante porque tiene en sus componentes ácido cógico, tiene también ácido tranexámico, vitamina C, por supuesto ácido hialurónico y por supuesto lo más importante que tiene filtro solar ya incluido en este despigmentante. Así que puedes usarlo de día sin problemas y por supuesto no irrita la piel y es una excelente herramienta para las manchas. Y después de usar un despigmentante de día hay que usar vitamina C porque la vitamina C es excelente al usarse de día unifica el tono de la piel recupera la luminosidad de la piel es un excelente antioxidante que rejuvenece la piel y eso hay que aplicárselo en toda la cara. Si bien es cierto el despigmentante hay que ponérselo únicamente en las manchitas la vitamina C se tiene que poner en toda la cara en la mañana. Y me encanta por supuesto la vitamina C que se llama C10 en suero de la marca Dermagenics que se puede usar de día está muy ligerita para pieles sensibles va excelente se aplica muy suavecita muy rica y por supuesto después de la vitamina C en toda la cara hay que usar un protector o filtro solar. Otra opción interesante es el suero Revitalizing de Mediderma que por supuesto está respaldada por la casa Cessderma esta empresa española que hace excelentes productos dermatológicos por supuesto tiene una vitamina C liposomada que hace que penetre profundo en la piel sin irritar el exterior de la piel y por supuesto tiene un poquito de ácido hialurónico que lo hace un poquito más ligerito hidrata la piel y asimismo aporta la vitamina C que necesitamos para unificar el tono de la piel por la mañana. Y si quieres un poquito más de concentración de vitamina C está el Ampux Antiox de SBR que es un suero de vitamina C al 20% así que si ya probaste la vitamina C al 10% y te cayó bien y quieres un poquito más de poder antioxidante puedes probar este producto me encanta me gusta hay que usarlo en la mañana y por supuesto siempre hay que usar un protector solar después de su aplicación y después de usar un despigmentante vitamina C hay que usar un protector o pantalla solar si tienes piel mixta o grasa elige uno que tenga la leyenda Oil Free Oil Control o toque seco hay varios en el mercado puedes usar uno que se llama Eucerin Oil Control tiene filtro solar 50 por supuesto hay con color y sin color también tenemos Isdine Fusion Water para pieles mixtas o grasas hay distintos tonos de colores en este filtro solar que me gusta también bastante y por supuesto si ya tienes una piel un poquito más mixta que grasa es decir está más al centro no ni tan grasa ni tan seca una piel mixta hay que usar una pantalla solar porque las pantallas solares me gustan mucho porque protegen más que un filtro solar o un protector solar para protegernos de las manchas y hablo de dos en particular uno que se llama Tiso 3 que tiene óxido de zinc y dióxido de titanio el Tiso 3 tiene color y el Tiso 2 no tiene color yo siempre recomiendo una pantalla solar o un filtro solar con color porque tiene un poco más de protección que los que no tienen color así que pantalla solar usa un Tiso 3 que tiene colorcito pero si no te gusta que te quede el espectro de maquillaje puedes optar por Tiso 2 dióxido de titanio óxido de zinc tiene un primer que unifica las imperfecciones y por supuesto tiene un filtro solar extra añadido es resistente al agua lo puedes usar en ambientes por ejemplo en la playa tiene protección contra el agua así que excelente opción Tiso 3 o Tiso 2 sin color otra pantalla solar que me gusta mucho se llama Fresiderm Velvet esta pantalla solar me gusta porque tiene un tacto sedoso está muy ligerito viene con color o sin color pero el color está muy ligerito no deja un aspecto tan no tiene tanta cobertura pero tampoco hay personas que no le gustan tanto aspecto de maquillaje en una pantalla solar así que tiene óxido de hierro tiene por supuesto dióxido de titanio nos protege muy bien contra las manchas contra el sol las radiciones ultravioleta que afectan la piel si quieres una textura sedosa suavecita Fresiderm con color o sin color y si tienen la piel seca por supuesto hay que usar una textura más fluida que hidrate la piel y que te proteja del sol una excelente opción se llama Elocare Pigment Solution que tiene un filtro solar de amplio espectro que protege contra el luz ultravioleta tipo A tipo B la luz visible infrarrojos e inclusive luz azul así que si quieres protegerte el sol y tienes una piel seca que te quieras buscas una hidratación un poquito más que las otras opciones que te he mencionado puedes usar Elocare Pigment Solution por supuesto todos los filtros protectores pantallas solares hay que reaplicarlo cada 3 a 4 horas como recomendación si tienes muchas manchas por supuesto y estás en el sol probablemente tengas que reaplicarlo cada hora o cada 2 horas si estás en la playa si vas a salir al sol en un viaje de verano hay que usarlo cada hora o cada 2 horas pero regularmente la recomendación en ciudades cada 3 a 4 horas la reaplicación es capa sobre capa sin lavarse la cara y si usas maquillaje puedes usar por ejemplo el protector solar o la pantalla solar luego el maquillaje en ese orden y si te replicas el protector solar a las 2 o 3 horas puedes volver a reaplicarte el maquillaje después y por la noche la rutina de noche está me gusta mucho usar retinol como todos ustedes saben el retinol me gusta en varias presentaciones me gusta una presentación que se llama Senseige de Mediderma de por supuesto laboratorio Sesderma el Senseige es un retinol liposomado es decir penetra profundo en la piel no irrita la parte externa de la piel y por supuesto para piel sensible se me hace bastante bueno adecuado y por supuesto esto va a ayudar que el despigmentante penetre más profundo entonces usemos retinol después de un despigmentante es una excelente combinación Senseige de Mediderma es una excelente opción de retinol liposomado para la piel y como se usa se usa 4 o 6 gotitas en toda la cara en la noche se puede poner una gotita en el dedo se va esparciendo en toda la extinción de la cara y por supuesto eso nos va a dar una va a renovar las células de la piel va a hacer que los poros disminuyan el tamaño va a mejorar la textura de la piel y por supuesto va a ayudarnos a que el despigmentante penetre más profundo otra opción de retinol de noche se llama Ampoule Lift de laboratorio SBR es un retinol encapsulado es para pieles sensibles para pieles que no toleran tanto los retinoles se puede usar en toda la cara por las noches por supuesto nos ayuda a que el despigmentante penetre más profundo y también nos ayuda como ya dije a disminuir el tamaño de los poros a mejorar la textura de la piel y a rejuvenecer la piel y encima del retinol hay que usar un despigmentante y cuál es el rey de los despigmentantes por supuesto la hidroquinona es un medicamento que se usa hace mucho tiempo hay muchos estudios que hablan de la eficacia de la hidroquinona en disminuir manchas y por supuesto si uno usa un retinol en la noche en toda la cara y encima se pone un despigmentante como la hidroquinona va a tener un efecto mayor va a profundizarse mayor la hidroquinona y va a tener un mejor efecto terapéutico y por supuesto se usa siempre bajo supervisión médica porque hay contraindicaciones de efectos adversos puede enrojecer la piel puede sensibilizar la piel y por supuesto no se puede usar mucho tiempo porque también tienen sus efectos adversos así que vayan con su dermatólogo para que les indique les prescriba hidroquinona y mejoren sus manchas otro despigmentante muy bueno se llama Cistiamine y por supuesto la marca se llama Cispera es un medicamento una crema que se usa de noche únicamente uno se quita el maquillaje con una solución micelar se coloca la sustancia 15 minutos y se lo retira con agua por supuesto no se deja toda la noche solo se deja 15 minutos y luego se retira entonces es muy importante este efecto esta forma de aplicación que es muy diferente a otros despigmentantes despigmentante muy moderno muy nuevo eso se usa siempre en pacientes que ya no pueden usar hidroquinona que son muy sensibles que se han irritado con hidroquinona que ya no pueden usarla o quizás ya tienen mucho tiempo usando hidroquinona es una excelente opción para despigmentar es un poco cara cuesta más o menos como 30 mil pesos mexicanos 150 dólares americanos pero vale la pena tener esta opción en pacientes que ya no toleran la hidroquinona y por supuesto al día siguiente hay que usar siempre protección solar otro despigmentante interesante de noche se llama Melante XA Night Gel y tiene ácido cógico ácido tranexámico ácido olicólico vitamina C y niacinamida esta combinación nos hace un despigmentante excelente para pacientes que tampoco toleran la hidroquinona que por supuesto o ya tienen mucho tiempo usando la hidroquinona es una excelente opción alternativa no irrita la piel la verdad es que en pacientes con pieles sensibles lo hemos usado y le va bastante bien el ácido tranexámico es un despigmentante bastante nuevo así que esta combinación les va excelente para disminuir las manchas especialmente del tipo melasma esta rutina por supuesto es una rutina básica para manchas del tipo melasma es decir el famoso paño también puede ayudarnos en pacientes con léntigos solares o las famosas pequitas que a uno les aparecen por el sol pero siempre vayan con su médico para que haga un diagnóstico adecuado les haga por supuesto una recomendación correcta en base a ese diagnóstico así que por favor vayan con su dermatólogo y síganme en todas las redes sociales como Marino Derma denle click aquí a la campanita para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video y por supuesto dejen sus comentarios si ya usaron alguno de esos experimentantes que ya comenté cuéntenme su experiencia si tienen manchas qué tratamientos han usado y si les han funcionado o no nos vemos en el siguiente video hasta la vista hehehe un saludo y si les han funcionado